Bienvenidos a Hablemos Vino Tinto, una manera amena de llevar la actualidad del fútbol nacional e internacional. Hablemos Vino Tinto con Darwin Santos, Rumer Prato y Dani Rodríguez. ¿Por dónde? Por PublisiteK.com, tu revista digital con el mejor contenido hecho para ti. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Hablemos Vino Tinto. Hoy con un nuevo programa que tenemos para ustedes con el señor Rumer Prato y el señorito Darwin Santos y mi persona, bueno, Dani Rodríguez. Siempre atentos a todo lo que al acontecer vino tinto y en víspera de lo que será el partido Colombia-Venezuela a efectuarse el día jueves del presente mes. Donde, bueno, veremos el jueves 17, donde veremos a la selección Vino Tinto que se ve mermada por este tema del COVID, pero ciertamente dejó un buen sabor de boca aún a pesar de los tres goles que le fueron encajados a Joel Graterol en el partido realizado en Brasilia contra el equipo de Brasil. Cuéntenos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Todo bien, todo chévere, todo correcto. Bueno, creo que perdimos a Rumer. ¿Qué opinan ustedes de lo que sucedió en Brasil? Vamos a dar una breve, digamos, de sinopsis o análisis de lo que pasó en Brasil. Pues creo que los muchachos jugaron a lo que dijimos en la previa. Pese a los jugó a defenderse, que era lo obvio con las bajas que teníamos. Los muchachos lo hicieron muy bien. Me quedo con el trabajo del Brujo Martínez, creo que fue el mejor de la Vino Tinto. Corrió toda la cancha, defendió en las transiciones, pudo atacar. Y pues, aunque Brasil fue superior, también creo que tuvo suerte. El penal cometido fue falta de experiencia de Kumaná. Pero bueno, parte del crecimiento de los jugadores, la verdad, me quedo con el buen partido que hicieron. Me parece que el resultado no da muestra al buen partido que hizo la Vino Tinto. Es así, es así. Darwin, cuéntame. Sí, opino lo mismo que Rumer. De hecho, en varias ocasiones podemos notar cómo estallaron las redes sociales. Más allá de todo el tema de que hayan perdido, hubo mucho respaldo a la Vino Tinto y eso me gustó. Me gustó cómo en este respaldaron a Peseiro y no lo atacaron como lo han hecho en otras ocasiones. Es una plantilla que nunca había jugado. Jugadores de muchos de la footbed que ni siquiera, ni tenían remota idea de cómo era jugar entre ellos unidos. Y salieron con una propuesta de juego y ejecutaron algo bien. Resalto también lo del Brujo Martínez. Creo que hizo un buen trabajo. Se vio en varias ocasiones marcando a Neymar muy de cerca, deteniendo a grandes jugadores que tú dices, wow, se lanzó el equipo al hombro. Y creo que también es bueno resaltar, y me quedo también con la participación de Fernando Aristigueta, que hizo un buen trabajo como capitán. Nunca pensé haber visto a Aristigueta en ese trabajo o en ese rol en la selección. Y lo hizo bien. Yo creo que resaltando lo que acabas de decir, es muy importante entender que Venezuela se ve diezmada ante lo que es el COVID, ya que la gran mayoría de jugadores, si no todos, o por lo menos la plantilla formal, pues cayó batido con contagiarse del COVID. No obstante, dejó en claro que la Federación Venezolana buscó la manera, a través del profe José Peseiro, de solicitar rápidamente unas personas que pudieran relevar, unos jugadores que pudieran relevar, y dar pie o cara a lo que sería la inauguración de la Copa América con Brasil. Luego de eso, en principio nos dejaba la expectativa de qué es lo que iba a suceder, y algunos tantos pensábamos que iba a ser una jornada muy difícil y que Venezuela iba a salir goleada. Sí, ciertamente en algunos casos podríamos decir que Venezuela salió goleada, pero jugó a un nivel tal que podríamos decir que Venezuela era otra. Una Venezuela que se mantuvo con la misma línea de ataque o la misma posición táctica que realizó contra Uruguay en el partido de las eliminatorias, y aún así con un equipo que no solamente estaba desmado en sus jugadores, sino que tuvieron poco tiempo esos jugadores nuevos de acoplarse al equipo, pero aún así, como lo dijo Peixeiro en la declaración de la rueda de prensa post-partido, indica que siguieron las líneas y se mantuvieron atentos a todas las directrices que él antes del partido pudo haber fomentado. Lo cual me deja... Sudaron la camiseta. Sudaron la camiseta y dejaron en claro que es verdad y es necesario que la federación entienda que hay jugadores que quieren y anhelan y personas que anhelan este labino tinto y que la federación es bien y no ayuda. Claro, pero es complicado por lo menos a nivel de selección cuando... O sea, tú puedes tener aquí en la fútbol un jugador muy pro que tú digas este puede hacer algo muy bueno en labino tinto, pero cuando tú vienes y lo pones a nivel de experiencia, digamos que con clubes mucho más amplios de los que la fútbol, tú no puedes compararlo con, no sé, Joseph Martínez, por ejemplo. Como que, ok, mira, este jugador, este delantero del Caracas Fútbol está jugando muy pro y creo que puede hacer un buen trabajo a labino tinto. Así se queda en la banca, pero es que tú no lo puedes comparar porque tenemos el talento de exportación, lo que está fuera de Venezuela está haciendo un gran trabajo también. Entonces, y hay más nivel, hay más experiencia, hay más exigencia, y más allá de que uno vea como que no sudan la camiseta, es como que sí la sudan, pero son más tácticos, quién sabe, o sea. No, 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 nadie está cayendo en diatribas del texto diciendo que los demás compañeros no sudan la camiseta o los que están en grandes ligas, ¿no? Totalmente distinto a lo que se quiso decir, ¿no? Aquí lo que se quiere decir es que estos chicos vinieron con las ganas de seguir adelante y que lastimosamente lo que quiero decir yo, y eso sí lo digo propiamente como Dani Rodríguez y que, bueno, que me demanden que me tenga que demandar, es que la Liga de Fútbol, perdón, la Federación Venezolana de Fútbol no da pie con bola en apoyar ni siquiera a la FUTB y tampoco apoyar a la Vinotinto por este caso, casualmente, porque esto se rompió la burbuja y todos los casos de COVID se dieron gracias a que la Federación permitió acceso a personas que no debían accesar. A mí me parece que Peseiro tuvo que haber visto, viendo el nivel que tienen en el Fútbol, jugadores en las posiciones en las cuales tenemos problemas. Kumaná cumplió bien, quién sabe si lo fuese llamado para la doble fecha FIFA eliminatoria, cómo le fue seguido, porque recordemos que el lateral sur donde es un puesto que no lo hemos cubierto como tal, si nos ponemos a Rosalea a perfil cambiado, a Felcher a perfil cambiado, a Alexander a... No son naturales en su posición. Al igual que en este momento sufrimos con los centrales a la falta de Jordan Osorio, parece que la mantilla hizo un gran partido y que será titular. Si Ferraresi va a ser titular y está recuperado, creo que sería la dupla de centrales. Bueno, ahora que llegó el Sema Velázquez, toca ver cómo llega acá también, obvio. Ustedes saben que ese es un hecho muy resaltante. Ferraresi. Ferraresi es un falso positivo, porque ciertamente él estaba, él le fue propinado o realizado el test PCR contra el COVID y salió negativo. Y entonces no entendemos el por qué está fuera de la... porque le hicieron una prueba otra vez y volvió a salir negativo y aún a pesar de eso, pues no pudo ser parte de la partida contra Brasil. Y fue, o sea, me parece que el avionotito como cosa rara siempre le pasan las cosas más extrañas que nos podamos imaginar. Sin embargo, como dijo el DT, hay que seguir adelante. Aunque no tengamos los jugadores que esperábamos, creo que los muchachos demostraron que también pueden hacerlo. Recordemos que no sé si el siguiente partido ya contaremos con Soteldo y Ángel Herrera, pero son dos jugadores que también pueden cambiar un poco el panorama en el sistema ofensivo, que es donde fallamos un poco últimamente. No estamos teniendo dos contundencias y creo que esos jugadores nos pueden ayudar contra los siguientes rivales. Sí, pero hay buenas fibras o buenos jugadores por parte de los, digamos, infectados. Porque se tiene, o sea, son tumores, no estoy diciendo que sea así, pero supuestamente puede que algunos de ellos estén recuperados para el próximo partido. Entonces, digamos que puede ser positivo eso. Vamos a ver cómo se desarrolla de aquí al 17 todo ese tema del COVID. Sí, correcto. Sí, sí, toca, como vimos en el capítulo anterior, la federación y hasta el Ríos Peseiro han sido muy herméticos, han sido muy herméticos a la hora de decirnos cuáles son todos los infectados. Esta es la hora que todavía no tenemos el nombre de los siete. Todavía creo que faltan nombres por... Entonces, pues, nos toca esperar, nos toca esperar al partido, a ver con quiénes contamos y con quién va a contar Peseiro para el once de inicial. Se unió a la convocatoria el Sema Velázquez, proveniente de Portugal, y bueno, podría afianzar o podría dar un plus adicional en lo que sería la formación binotinto de cara al partido, al próximo partido. ¿Cómo? Disculpa, no te entendí. Te escuché raro. Que el Sema Velázquez se ha unido a la convocatoria y proveniente de Portugal y podría ser una pieza fundamental de cara a lo que sería el compromiso contra Colombia. Exacto, exacto. Sí, él ya se unió, ya de hecho tengo entendido que fue el lunes, ayer lunes, que se unió con el equipo, ya está en Brasil, y se supone que el once se viajará ya para empezar el primer partido de entrenamiento, digamos que oficial con esta nueva plantilla, de cara a lo que viene siendo el partido con Brasil. Con Colombia, perdón. Recordemos que Venezuela contra Colombia siempre se crece, siempre hace un gran partido, espero que esta vez no sea la excepción. Creo que este partido sí hay que buscarlo, aunque Colombia le ganó a Ecuador, creo que Colombia tampoco está en su mejor momento, su posición en la eliminatoria sí lo demuestra, y la binotinto creo que debe dar el golpe sobre la mesa contra Colombia, y a buscar el partido. Seguir con el juego con Brasil, recordemos que el anotinto jugó mucho con el balón, tocaba, jugaba un toque, hasta que abría los espacios. Lo que pasa es que, como les dije, faltó un otero que pudiera marcar la diferencia, aunque teníamos a Cáceres Junior y al Brujo Martínez, recordemos que son jugadores más de corte defensivo, y que no pasan mucho a la transición ofensiva como un Rincón, como un Jangel Herrera, que aunque son también medios defensivos, pasan ataques muy bien, ya que en Europa es lo primero que le enseñan a él. Claro, claro, es así. Me deja buen sabor de boca, aún a pesar de, digamos, que ser parte del segundo gol de Brasil, la actuación de Cumaná. Cumaná subía, le hacía los relevos a Luis Mago, era incansable, hacía centros, trataba de dosificar, el propio Aristilleta le decía, vamos a subir, vamos a subir. Creo que hay un buen chico zurdo que puede trabajar directamente en esa banda y que se le puede sacar bastante provecho. Creo que Cumaná podría ser una de las buenas fichas de parte del profesor José Peseiro para próximos encuentros. Sí, sí, me parece también que debería ser de la partida. Al igual que me gustaría ver a Erick Ramírez contra Colombia, necesitamos gol, y recordemos que es el delantero venezolano que más marcó en esta temporada, entonces me gustaría verlo, la verdad. Quizás no desde el inicio, porque va a ser un juego muy físico, me parece que Aristilleta va a repetir, pero me gustaría verlo en el segundo tiempo. ¿Cuál sería la posición táctica que lanzaría José Peseiro, según ustedes, ante Colombia? Desde mi punto de vista, debería ser la misma, la misma un 13 zagueros en el fondo, con 12 carrileros, que irían tanto por izquierda como por derecha, y bueno, los cinco pueden ser un pivote allí, entre Junior Moreno y Cáceres Junior. No sé, ¿qué opinan ustedes? A mí me gustaría, a mí me gustaría no dejar solo Aristigueta, me gustaría que estuviese el 2 en el ataque. La verdad, es el único cambio que haría, un doble pivote y el doble 9, que lógicamente uno de los delanteros juegue más abajo para recibir y pueda tocar la Aristigueta, que sería la punta. O sea, salir a la cancha con Aristigueta y posiblemente con Eris Ramírez. Con Eris Ramírez, sí, o John del Cádiz, cualquiera que lo acompañe, Aristigueta creo que estuvo muy solo contra Brasil, y aunque Aristigueta también la guerrea y es un tanque, pues, no es lo que sabemos que lucha contra 3 o a 4, incluso puede ganarla, seguir, pivotear, por la experiencia, ¿no? También. Me parece que Aristigueta sí necesita un socio. Chicos, una pregunta, repito, ¿creen ustedes que, por lo menos con lo que pasó con Brasil, por lo menos Graterol se ganó ese puesto? Y no creo, ya yo creo que puede ser inamovible lo que resta de la Copa América. ¿Qué opinan ustedes de eso? Al igual que Aristigueta y hasta el mismo Luis Mago, ¿qué opinaría con ustedes al respecto? Bastante bien. Desde mi punto de vista, Graterol, lo he visto titubeando. Si bien es cierto que está haciendo bien, pero lo he visto titubeando y de hecho es cómplice del tercer gol de la Binotinto, del tercer gol que le encajaron a la Binotinto, donde salió a destiempo a tapar a Neymar y Neymar pudo dar el pase gol y bueno, fue el tercer gol que sufrimos. Por otro lado, puedo considerar que sí, ciertamente está realizando buenas actuaciones y creo que todavía tiene un poquito de nervios, pero son cosas que se van saliendo a través del tiempo. Y que es imposible no tener nervios. Él estaría pensando que voy a la selección y a lo mejor estoy en la banca y jugaría unos que otros partidos. Nunca se esperó que todo el mundo tuviera COVID y ok, soy el titular. Hasta yo tendría nervios porque soy total y completamente responsable de lo que pasa en mi arte. Entonces, tiene una gran responsabilidad encima. Sí, pensé que ya demostró que el titular es Joel Garza. Y creo que realmente siendo muy objetivos ha jugado todos los partidos con el América. Ha sido importantísimo en varios partidos con el América de Cali. A diferencia de Wilker que aunque nadie duda de su calidad, de sus reflejos, de todo lo que nos ha dado con los pocos años que tiene como arquero de la selección, hay que aceptar que no tiene su mejor presente. Ojalá el año que viene pueda jugar más en el Lens. Si afiance con la titularidad, creo que si Farine recupera la titularidad en el Lens, creo que también la recuperaría en la Binotinto. Con todo el respeto a Joel Gratero lo ha hecho muy bien, pero un Wilker Farine en un 100%, creo que se lo lleva puesto a Joel Gratero. Sí, yo opino lo mismo. En cuanto a lo otro que dijiste, un Aristilleta que fuera parte de la partida, pues obviamente va a ser parte de la partida en lo que resta de Copa América. Por otro lado, tal vez podríamos poner, yo no pondría en tela de juicio, mejor dicho, a ninguno, porque Luis Mago y todos los, tanto los defensores, medio campo, o porteros, pues han realizado sus actividades de manera cónsona, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de lo que hemos vivido como equipo, pero sabemos que la vino tinto en este caso, así como pasó con Bolivia, pues perdimos fuertemente a la altura de la paz, pero nos recuperamos, desde mi punto de vista fue una recuperación sumamente sustancial en el caso contra Uruguay. Creo que posiblemente eso volverá a pasar contra Colombia el día jueves. Yo creo que para estos muchachos que están ahorita sacando la cara por la selección, sería bueno como mínimo sacarle el empate a Colombia, eso le va a dar un nivel de conformidad, de tranquilidad y hasta de seguridad increíble que nos puede poner de cara la victoria ante Bolivia. Entonces, Bolivia, no, perdón, contra Ecuador, me disculpo. Entonces creo que este partido contra Colombia jueves va a ser muy importante, muy muy importante para la plantilla. Yo jugaría a ganar a pesar de la broma porque ¿qué sucede? Ecuador tampoco es que Ecuador no es una pequeña selección, Ecuador está jugando bien, de hecho en sus posiciones en la tabla están en puestos medios, en la tabla de posiciones conmebola a las eliminatorias, por lo cual considero yo que es un rival de peso y no debemos confiarnos. Por lo tal motivo creo que contra Colombia deberíamos de salir con todo. Sí, hay que jugar el partido contra los cuatro partidos que quedan son rivales que a diferencia de Brasil me parece que en Conmebol está un escalón arriba por delante de todas las selecciones, incluso Argentina. Ya después creo que todos son para ganarles. A los demás equipos de Venezuela puedes jugar desde tú a tú y ganarles la verdad me parece. Colombia no es la sección, a Colombia hay que buscar el partido, tapar los espacios, buscar, marcar muy bien a José Guillermo Cuadrado que es el jugador diferente que en este momento tiene Colombia y aprovechar los espacios que pueda dar la defensa. Es correcto, es correcto. Y sí, exacto, tapar a Cuadrado que puede surtir de pelotas aéreas y filtradas a los delanteros colombianos. Perú todavía no ha jugado. Exactamente. Trato que ver cómo le va a ir a Perú, juega contra Brasil el jueves el mismo día que jugamos contra Colombia. Perú, recordemos que va de último, pero tampoco es un rival en el que nos podamos confiar. Va de último en la eliminatoria, ahorita no ha debutado y ese es otro partido que Venezuela debería contra Perú aprovechar. Más que esperar un buen partido de la selección, planificarse algo totalmente distinto y salir a buscar el partido en su máximo esplendor o en su peor resultado, esperar un empate. No estoy de acuerdo con esperar una derrota, pero bueno, vamos a ver qué sucede. No, 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 la derrota creo que no es un rival recomendable. Estamos atentos con las noticias sobre los jugadores que no están, que no nos han informado por ahí. Creo que acabo de leer que Rafa Romo es otro de los que padece COVID para tenerlo en cuenta y con quién vamos a contar contra Colombia el jueves. Sí, vamos a esperar qué sucede y bueno, seguramente el día de mañana estaremos más atentos y podremos dar otra, otro parte a través de Hablemos Vino Tinto donde podamos informar quiénes posiblemente sean de la partida el día jueves. De mi parte, Dani Rodríguez, pues les digo chao, chao. Cuídense mucho y espérenos el día de mañana con otro Hablemos Vino Tinto. Recuerda seguirnos en Instagram como arroba publicite piso tk Facebook y Twitter como arroba publicite tk Si quieres contenido diario y nos estás escuchando por Spotify o por Apple Podcast dale seguir y está atento porque todos los días estamos subiendo contenido nuevo y estamos como publicite extreme Visita www.publicite tk.com y encontrarás contenido de primera mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!